Ahí está, algo de salsita, ¿no? Recontra, chévere, poco a poco vamos a incluir este género. Y sí, siempre se supone que somos música variada, deberíamos poner, tengo música buenaza, digamos, adolescente, salserín, también de las clásicas, ¿no? Yo era rollo, en fin, muy buena música en cuanto al género de salsa, pero poco a poquito vamos a ir metiéndose. La gente como que también pide lo actual, ¿no? Lo nuevo, lo que está de moda, pero no nos olvidemos de este género de la salsa, que también tiene muy buen público y, por cierto, también tiene muy buenas canciones. Les comento personalmente que a mí no me gusta la salsa, pero también como conocedor de la música, tengo que reconocer que hay muy buenos éxitos y excelentes artistas también. Y hablando de artistas, les comento que Mario Testino, ustedes saben que Mario Testino es nuestro primer lente peruano y nos representa a nivel mundial. Él ahorita está haciendo una exposición en Argentina de toda la fotografía, digamos, que tiene y lo ha dejado impresionado. ¿Qué impresionado? Lo ha dejado medio loco, nada más ni nada menos, que a Marcelo Tinelli. Dice el presentador argentino, Marcelo Tinelli, quedó impactado con el trabajo de nuestro compatriota Mario Testino, quien actualmente tiene vigente una muestra de fotografía en la capital argentina. ¿Saben qué ha escrito Tinelli en su cuenta de Twitter? Dice que el trabajo de Testino lo dejó enloquecido y señaló que fue un placer absoluto acudir a conocer su trabajo y recomendó a sus seguidores visitar esa exposición extraordinaria. Dice, en todo caso, muy buena la referencia de Tinelli hacia todo el talento, el trabajo que tiene pues Mario Testino y a una de las principales lentes a nivel mundial que ha fotografiado. Entre su lista, Madonna, Angelina Jolie, entre otros artistas de talla mundial. Por supuesto, tenía que ser peruano. Un motivo más para sentirnos orgullosos de ser peruano. Mario Testino, por supuesto. Muy bien, vamos a continuar con más. Vámonos con mensajitos de texto. A ver, gracias como siempre a la gente que siempre está con nosotros. Hola, música variada, porfa, me podrías poner la música de Smoky. Hoy les comento que de Smoky tengo tres, cuatro temas. No sé, como que es un artista que no se preocupa mucho en hacer sus videoclips. No hay ningún videoclip original de Smoky. Como que eso le falta y le quita mucho crédito, digamos, a lo que él hace, a su formalismo, digamos. Si uno quiere ser artista, mínimo, pues, después de hacer tu producción en audio, te gastas algo más y te haces tu video, ¿no? Porque ahora un artista sin video está en nada. A ver, saludos para Elvis, Miriam y Reinaldo, unidos por siempre, dice. Bueno, a veces cuando me ponen así, unidos por siempre, no creo que pase de 18 años, 19. Generalmente, cuando son adolescentes así hablan, ¿no? Como cuando están templaditos, digamos, tienen 14, 15, no sé, 17, 18, su primer amor o de repente su segundo amor, dice, es el gran amor de mi vida, dice. En todo caso, bueno, tú le beses y te dices, sí, mamita, algo así, ¿no? Pero bueno, a ver, hola, Henry, chévere el programa. Un saludo grande para la promo del colegio Vive el Perú, del quinto A. Ponte la canción La Bella y la Bestia. Un saludito muy especial, me dice por ahí. Porfa, el video de Enrique Iglesias. El tema Loco. No se preocupen, ya les he dicho, ya no me pidan porque esa es la canción más importante de la semana y de ley que va a entrar hasta el día viernes como la canción preferente de Las Vegas Megadiscos. Hola, Henry, ponte el tema ¿Por qué me niegas? De Baby Rasta y Gringo. Porfa, si no apago mi tele, dice. No apagues, no apagues, porfa, ¿eh? No apagues, cambia de canal, pero no apagues su tele. A ver, hola, Henry, saludos para mis amigos. Jason, porfa, ponte una música para ellos. El tema Beautiful. Porfa, no seas malito, Henry, me dice. A ver, una de Porta 700 kilómetros. Ok, gracias a toda la gente. Hay más mensajes, no hay problema. Más adelante vamos a seguir mandando más mensajitos y, por supuesto, vamos a tener que complacer a esa gente. No hay el videoclip oficial de Porta 700 kilómetros, lo siento, ¿eh? Es más, no hay el videoclip oficial del tema más importante de Porta, que sería La Bella y la Bestia. No hay, simplemente, no, o sea, no sé, son agrupaciones que a veces no se preocupan en grabar. Pues, ¿qué puedo hacer? En todo caso, pero nosotros lo tenemos, digamos, esta canción, pero con imágenes del dibujo animado La Bella y la Bestia. No es algo dotable, pero en esta versión no más tenemos. No hay, pues, el artista no ha sacado su videoclip oficial en todo caso. Muy bien, vamos a continuar con más. Vamos a correr porque me falta todavía lo que es la canción más importante. Ya me la están pidiendo, loco. Y también del 12 en línea que está recontra buenaza para hoy día. Antes, el siguiente video musical. Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada. ¡Gracias!